En el Maule, los vecinos siguen sufriendo por la falta de locomoción colectiva en horario punta. Y es un problema que se arrastra desde el inicio de esta pandemia, hace dos años, y se agrava con el fin de las vacaciones y la vuelta a las clases presenciales. Un grupo de alcaldes se reúne con el Ceremi de Transportes del Maule y los transportistas para buscar una solución. Entre las ideas planteadas está retrasar el horario de ingreso a los colegios. Contivisión nos explica. Un problema que se arrastra desde el inicio de la pandemia, pero a pesar del término de las medidas restrictivas, de igual forma se manifiesta a diario en gran parte de la región del Maule. La falta de locomoción colectiva en horario punta está teniendo consecuencias que se han visto agravadas aún más con el inicio de las clases presenciales. Un grupo de alcaldes sostuvieron una reunión con el Ceremi de Transportes y representantes de los gremios del mismo rubro, con el objetivo de buscar una solución a esta problemática. Pedimos esta reunión porque estamos muy preocupados, sobre todo en las zonas rurales, no solamente en Talca, sino que también prácticamente en todas las comunas rurales de nuestra región vimos disminuido considerablemente como no había micro. La gente, los alumnos en los paraderos esperando, la frecuencia de la locomoción colectiva claramente no fue la misma. Una de las causas que dieron los empresarios del transporte por la baja frecuencia de sus máquinas en los diferentes recorridos es la falta de conductores. Bueno, la falta se produce por varias causas. Una, que muchos con el 10% se indemnizaron y otros que no trabajan por miedo a contagiarse. La solución de nosotros es que la autoridad los ayude para poder que haya una renovación de conductores, una subvención, una ayuda para que los conductores saquen licencia. Hoy día estamos funcionando con el 35% de las maquinarias en el transporte local. Tenemos alrededor de 450 máquinas y hay 250, 260 máquinas que no están en circulación. Lo que efectivamente produce un problema de mucha complejidad, sobre todo en el ingreso del mundo estudiantil. Y lo que hemos visto y hemos conversado en el CEREMI, hemos visto la posibilidad de flexibilizar quizás los requisitos y las exigencias para los conductores, pero eso pasa por un cambio legislativo. En esta primera reunión se lanzaron a la mesa una serie de ideas, desde la restricción vehicular hasta modificar el horario de ingreso de los estudiantes. Cada una de las comunas va a tener que tener una política de transporte para ver sus horarios, cuáles son sus horarios más complicados y por lo tanto tomar decisiones de si hay que hacer ciertas restricciones vehiculares, si hay que hacer ciertas restricciones respecto de unidireccionalidad de calles, vía exclusiva para el transporte público, desincentivo al transporte privado para poder saber que el transporte público tenga mayor fluidez en las mañanas y en las tardes. Donde la situación es aún más crítica es en las comunas rurales, donde muchas veces dependen de un solo recorrido para movilizarse hasta su lugar de trabajo o estudio. La situación es compleja, es caótica, nosotros tenemos muchos sectores rurales, muchos jóvenes también que requieren acercarse a los colegios, tanto de la comuna como también a Talca. Entonces no podemos quedarnos esperando, esta es una urgencia, nosotros no tenemos la frecuencia que necesitamos hoy día tener en la comuna de San Clemente, y hay sectores que nos quedan literalmente sin locomoción colectiva, lo que es gravísimo. Nosotros en el caso del transporte, los salarios no son malos, ganan mucho más que del mínimo. Unos doblan y a veces triplican el sueldo mínimo los conductores, sin embargo, pese a eso no tenemos conductores. Por ahora, una de las ideas que toma fuerza es poder incentivar mediante subsidios a todas aquellas personas que deseen hacer el curso de conductor profesional para trabajar en la locomoción colectiva y de esta manera suplir la falta de personal en este gremio, lo que está afectando a miles de personas en la región del Maule. Gracias por ver el video.